Muy buenas gente como están el día de hoy como ven en el título y en la miniatura del video Les traigo la review de un increíble mapa que no es nada divertido Bueno gente ya hablando en serio este review es sobre un mapa que les va a ayudar mucho a las personas que les guste construir Es nada más y nada menos que un mapa de vacío O sea ven estos bloques que están aquí pues en el resto del mundo no va a haber más bloques Solamente estos que están aquí y pues vas a poder construir lo que tú quieras Antes de continuar con el video quería pedirles que se suscriban al canal Porque una cierta cantidad de las personas que ven mis videos no están suscritos y esa cantidad pues es bastante Así que te agradecería si te suscribes y dejas un comentario positivo en este video Bueno gente acordarles que este increíble mapa se los voy a estar dejando en la descripción de este video Con un link directo por Mediafire para que vean como los quiero Bueno ahora si vamos con la review de este increíble mapa Bueno primero que todo estamos sobre una plataforma Y ya esa es toda la review No mentira Joder que gran historia tío me emocionaba y todo macho que final épico eh Es buenísimo es buenísimo Vamos a ir aquí con los créditos El mapa fue creado por Gerardo X Así que vayan y suscríbanse a su canal de YouTube Aquí tiene su Twitter y su correo electrónico no sé que será eso A su página www.cubitosmc.com Bueno bóranse a la página Aquí dice 1.14 a la 1.16 A eso no le prestan atención porque estoy jugando en plena 1.19 Y pues estoy jugando lo más de normal Me fui a las capas interiores y pues no No cambia nada el mapa sigue sin bloques Todo está perfecto como venía el mapa Bueno gente hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado y les haya servido este increíble mapa Porque pues la verdad a la gente que les gusta construir Yo sé que es horrible construir en el mundo plano o extra plano Es tremendamente horrible En cambio con esto vas a tener muchísimo espacio para construir Por debajo, por arriba y por todos los lados Bueno obviamente esta plataforma de aquí Los créditos lo puedes quitar Y si pues ya quieres grabar un video o una review sobre este increíble mapa Pues ya ahí si tendrías que darle créditos al creador Porque tampoco puedes decir que es el tuyo el mapa Si tú sabes que no es Bueno gente gracias por ver el video Suscríbete, dale like a este video Y bueno sin nada más que decir Adiós